El viaje inolvidable Un show que pretende, ante todo, tocar algunas de esas vibras de emoción Porque la idea es repasar juntos los momentos más significativos A través de 50 años de recuerdos Un programa para toda la familia, la gente va a poder disfrutar de todo Me gustaría estar en casa ahora para ver Décadas, porque recordar es vivir Este domingo a las 21, aquí en la tele que vos más ves